Hay muchos números, pero creo que aún así pudieran hacerse un ajuste también. ¿Se ajustan qué? ¿Sueldos no? Sueldos están congelados. A eso voy. Vamos a comentar lo siguiente. De cuando se entró en este gobierno, a la fecha hay una reducción real del 13% de menos personal. Esa es la... originalmente la nómina cuando entró en este gobierno era de 4.555. La nómina de este año propuesta para el próximo año es de aproximadamente 5.096 trabajadores, pero están absorbidos dos organizaciones o dos OPD, que eran lo que era antes la llamada Comisión de Salud Agropecuario o CODAGEA y el propio instituto que aún tiene una fase de secretaría, Salud, el ICEA. Y se absorbió también el esquema central y se creó como secretaría lo que era el Instituto del Medio Ambiente, hoy Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, estas OPD se suman, si tuviéramos la nómina completa anterior, serían con creces arriba de 200, 300 personas más. Una es real, hay una reducción real. Segunda, hay una... ha habido un congelamiento en los salarios de secretarios, subsecretarios y directores generales, al grado que hoy se está afectando, y esto es una realidad, se está afectando en varias secretarías donde algunos secretarios, algunas directores generales han pretendido ya no dejar porque lo que implica la... lo que implica la...